Bienvenidos al Instituto Profesional Los Leones, una institución acreditada con más de 40 años de trayectoria en la educación superior. Hola, soy José Miguel Flores, químico farmacéutico, jefe de carrera técnico en farmacia del IPL Leones y tengo más de 30 años trabajando como director de empresas en la industria farmacéutica. Los invito a conocer nuestra carrera junto al equipo de admisión. Quienes se titulen de técnico en farmacia tendrán una sólida formación que les permitirá desempeñarse con éxito en un campo ocupacional amplio y específico como es el mundo de las farmacias, que abarca desde la farmacia privada, farmacias públicas, asistenciales, cadenas de farmacias, farmacias de hospital, farmacias de clínicas, farmacias homeopáticas y farmacias de consultorios, entre otros. Además, nuestros docentes trabajan en distintas áreas de la industria farmacéutica y están comprometidos con nuestros estudiantes y el aporte a la carrera. En el desarrollo de la carrera, el estudiante tendrá una participación activa en el aprendizaje desde la anatomofisiología, patología y farmacología hasta la atención farmacéutica con metodologías de enseñanza orientadas al coaching farmacéutico. El elemento diferenciador más importante de la carrera es contar con una estrecha vinculación con el medio laboral en donde se desempeña el técnico en farmacia durante toda la duración de la carrera, lo que la ha llevado a desarrollar una red laboral que no solo permite realizar las prácticas profesionales, sino que también inserción en el ámbito laboral. La empleabilidad de nuestra carrera es de más de un 90%. Esta carrera es la única orientada a la atención farmacéutica al cliente, a las relaciones humanas, a la cercanía del técnico en farmacia con el paciente y a la ayuda para una mejor calidad de vida. Destacar además que son especializados en medicamentos bioequivalentes. Además realizarás salidas a terreno, visitando farmacias, laboratorios y participarás en seminarios y congresos del mundo farmacéutico. La carrera está enfocada a todos quienes les guste el área de la salud y mejoramiento de la calidad de vida. También es un complemento para técnicos en enfermería y otras carreras de la salud que quieren especializarse en el área de la farmacia. Esta carrera forma un técnico en farmacia capaz de desempeñarse con eficiencia en la atención farmacéutica y en la dispensación de productos farmacéuticos, cosméticos, insumos médicos, productos naturales y homeopáticos y suplementos alimenticios. Tanto en farmacias de hospitales, consultorios y clínicas privadas, siempre bajo la supervisión de un químico farmacéutico según las leyes vigentes. Los invito a estudiar técnico en farmacia, una carrera que les dará la oportunidad de desarrollo profesional y laboral, tendrán una alta empleabilidad y una mejora en su remuneración. Ven a conocernos. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para aclarar tus dudas. Un equipo de estudiantes y docentes estará aquí para